Por otra parte, junto al ingreso mínimo de solidaridad, el Consejo de Gobierno también ha acordado hoy la resolución que permite convocar las ayudas de emergencia social para 2018. Estas ayudas cuentan con un presupuesto para el próximo ejercicio de 6,8 millones de euros y podrán llegar aproximadamente a 5.800 familias en toda la región. Las ayudas de emergencia social son una prestación económica única, destinada para atender situaciones de urgente o grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles y que no puedan ser atendidas por ningún otro recurso. En definitiva, el objetivo de estas prestaciones sociales, tanto del ingreso mínimo de solidaridad como de las ayudas de emergencia social, es conseguir la inclusión social de las personas y de las unidades familiares que, por carecer de los recursos económicos suficientes, no pueden atender sus necesidades básicas.